¿Se ha llamado ahora? No, ahora no, no en este momento, pero sí, yo tengo portación legal desde cuando fui Ministro de Seguridad. Ajá, qué terror a mí me parece que no está viviendo esto. Bueno, pero Mirta, le vamos... ¿Le vamos a ganar? Ojalá que nos vuelva a invitar, pero para mí es un honor. Yo me resistí a traerlo, porque me daba miedo, digo, a ver si hable y después... Pero no, no. Es cierto, ya está, Mirta, déjelo. Los 31 de agosto, de agosto de todos los años, se conmemora el Día de la Policía de la Provincia de Santa Fe. A veces se hacen concursos de tiro. Yo he estado presente. Yo salgo corriendo, le aviso. Lo que voy a contarle, no me lo dijeron, lo vi yo. Figura a 25 metros, que sería del mismo tamaño 1,70 metros. Una figura de una persona, a dispararle 5 tiros con una 45 en su momento, una 9 milímetros. A la silueta, dice usted. A la silueta, a 25 metros, en 5 posiciones distintas en un minuto. Che, me preocupa cómo saben ustedes todo esto. Policía, policía. Yo he visto errar los 5 tiros. No me está tirando más. Usted es campeón de amargame la noche. Sin que la figura le esté tiroteando y lo esté apuntando. O sea, la figura está tranquila ahí. No le dan bala. No le dan bala. Andan con un segundo revólver. Tienen que comprársela de su propio sueldo. Andan con un 38 corto, un 38 largo, tirando ahí, o le va a tirar los patos a la isla. Pero hay dos temas. Yo no le daría... Yo le daría... Vio a esas señoritas policías que vienen caminando con un arma. Yo diría, mire, denle un medio de comunicación, un handy, un teléfono, para que llamen a profesionales que no solamente tengan habilidad para disparar, sino que psicológicamente estén preparados para matar. No es para todo la bota de potro. La apretar gatillo. No, no, no. Porque vos te lo llevas para toda la vida.